Me han avisado que estaba carnavaleando con otro Me han avisado que estaba carnavaleando con otro Eres muchacha traviesa, seguramente que estabas borracha Eres muchacha traviesa, seguramente que estabas borracha Estabas borracha, estabas borracha, estabas borracha, estabas borracha Esas cositas perturban nuestras carencias negritas Esas cositas perturban nuestras carencias negritas ¿Para qué seguirte amando si con pasión ya no tienes de mi amor? ¿Para qué seguirte amando si con pasión ya no tienes de mi amor? ¿Me estás engañando, Cholita huaichiña? ¿Me estás traicionando, Cholita mueña? Esa Cholita mueña Con todo cariño Y un poco Amar huaichiño 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cholita mueña, me voy de tu lado Cholita huelleña, me voy para siempre